Viajando voy yo por mi pueblo que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no sea chica que te recibe con la sopa y con la chiva Viajando voy yo por mi pueblo que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no sea chica que te recibe con la sopa y con la chiva Patria de jeves y caballeros que al celular siempre se quitan el sombrero que al despertar van rumbo al día Buen día, buen día Buen día uuuuy m 있고요 Buen día buenos días buenos días buenos días aquí realmente a bailar ritmo de Juan Reyguerra Uuuuy attracting No me hagas sufrir Que al despertar van rumbo al alba Con esperanza porque el sueño no descansa Orgullosos de decir Soy de raza guaraní Esta es mi tierra, este es mi canto Es la alegría de sentir que tengo tanto Mucho tráfico por el interior del país ¿Qué tal amigos? ¿Un kilopá? ¡Sí! Que al despertar van rumbo al alba Con esperanza porque el sueño no descansa Orgullosos de decir Soy de raza guaraní Hola ¿Cómo andamos? ¿Qué están haciendo? Estamos andando en la bicicleta Besos tío Hola Hola ¿Desde qué hora se están paseando? Recién nomás ¿Recién nomás? Sí ¿Ustedes conocen este programa? Sí Es de la cultura ¿Conocés? Sí Contale a la gente en qué ciudad estamos Caraguatá ¿Qué es lo más lindo de Caraguatá? Vaporcue ¿Vaporcue? Sí ¿Le dicen la ciudad del Vaporcue? Sí ¿Te fuiste? Sí, ya me fui ¿Y qué le decía a tu amiguito de Vaporcue? Que es divertido todo lo que está en Vaporcue Qué lindo ¿Me acompañan? Sí, ¿en dónde? ¿Y nos vamos a ir por ahí? ¿Acá cerca nos vamos a ir? ¿Me quieren seguir? Sí ¿Vamos? Yo no sé si mi mamá va a querer Muy bien Hay que pedirle permiso Sí Mamá Bueno, acá cerca nos vamos a estar Después nos vemos de vuelta, ¿sí? Sí ¿Están a portar bien? Sí ¿Y a estudiar? Sí No sé ¿Eh? Sí ¿Tú sabes? ¿Quiere estudiar? ¿Hay que estudiar? Sí Sí Así nos recibe esta hermosa ciudad de Karagatayu Ciudad, como muchas otras Donde alrededor de la iglesia se centra el casco principal La ciudad, Vaporcue, les da la bienvenida ¿Ya está pues? Esta es mi tierra, este es mi canto Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Esta es mi tierra, este es mi canto Es la alegría de sentir que tal gente Va, ey, chapá ¿Qué tal gente? 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 Y por llevarnos a un sitio histórico ¿Verdad? Que es tu casa? Mi casa Imagínate, vos vivís en un sitio histórico Y sí Y quiero que te presente Selva Mi nombre es Selva María Si voy a decir todo mi nombre Selva María Ramona Miranda de Ullón Mi mamá me puso tres nombres Y mi hijo tiene otra vez tres nombres Selva María Selva María Ramona Miranda de Ullón De Ullón Sí, yo soy de Caraguatado Nacida en Caraguatado Y mi casa sí Tiene 200 años Donde durmió el Mariscal López La casa era de mi bisabuelo Bueno, de mi tatarabuelo Francisco Miranda Un gran político de la época Una persona ilustre también Y tengo un bisabuelo también Coronel Escurra Que fue también presidente del Paraguay Tenemos grandes presidentes en Caraguatado Mariscal José Félix Tigarrivia González Navero Y Coronel Escurra Y en mi casa durmió dos noches El Mariscal Francisco Solano López Dice que era muy amigo de mi bisabuelo Francisco Miranda José del Rosario Miranda Que ya era el papá otra vez De Francisco Miranda Y de ahí Él vino a escuchar la misa En el templo Sí Fue presidido por el padre Fidel Maíz Sí Que era amigo de don Carlos Que era muy amigo Muy amigo Sí Y después Dice que sus tropas Estuvieron en el El Cuar Ramírez El El Cuar Ramírez Pues una naciente de agua potable Y entonces estuvieron las tropas Ahí mientras él quedaba Según la historia Sí Dice que el Mariscal Fue a la misa Por el túnel de mi casa Que hasta hoy Yo nunca encontré Pero a mí Yo tuve la oportunidad De conversar con el arquitecto Rubiani Una vez en una oportunidad Y estuvimos conversando Y me dice En tu casa hay un túnel De vuelta volvemos a los túneles Tenemos que hacer un programa especial De túneles De túneles Porque tenemos mucha información Y estamos hablando de túneles En diferentes lugares del país Y en todos esos lugares Estuvo don Carlos Y vos sabes que bicho Acá tenemos cerca De donde estamos Que fue la casa de Mauricio Villate El primer intendente de Caraguata Dice que él había planificado Lo que es Caraguata Dice que hasta hoy Están los túneles ahí Yo nunca He visto siempre la casa Muy de paso Son gente Villate también Pero viven en Asunción Los dueños suelen venir Cada tanto también a la casa Dice que hay túneles Y esa es siempre una cosa Que se me quedó a mí Como la incógnita Cuando me dijo Es mi casa Y nunca encontré Había un proyecto grande Según me dicen Las municipalidades Tanto Caraguata Como de otras comunidades Están queriendo hacer un proyecto De resurgir el paseo Histórico El camino que hizo el mariscal Y entre ellos está Caraguata Yendo ya a Gasol Para Cerro Coraz Donde murió Sí Donde Fue y murió ¿Verdad? Sí Muchas Muchas de las ciudades del Paraguay Tanto Don Carlos Francisco Y Madame Lynch Tenían residencias Casas Sí ¿En Caraguata No se sabe De alguna propiedad de ellos? Mira Sinceramente no Hasta hoy nunca La verdad que no Lo que sí me enteré Fue que en Tomatí Hay una casa Donde vivió La hija del mariscal Y dice que una de las escuelas Que hoy es Fue cementerio Está enterrada Una de las hijas Mira Hay cosas que a veces Hablando te enteras Sí Pero propiedades Yo nunca supe Sinceramente Pero para qué tener propiedad Si dormía en la casa De tu amigo De tu amigo ¿Verdad? ¿Dormía en la casa Sería tu...? No, yo digo que el mariscal Durmió en la casa De tu amigo Sería la casa De mi bisabuelo De tu bisabuelo De los Miranda La casa Miranda Una casa histórica Impresionante Es de una casa grande Como de antes Me invitaba a tu casa Que yo conocía Sí, no hay problema Vamos Vamos A ver ¿Cuál es la casa Donde durmió Mariscal Francisco Solano Dos noches Dos noches ¿Y qué más Qué más te contó Tu bisabuelo De... No, mi hija Ya no tuve la oportunidad O sea, no No, no tu bisabuelo ¿Qué más contó Tu bisabuelo En la familia? Hay una parte Siempre decía Que supuestamente En mi casa Había oro Y dice Todas esas cosas Todas esas son Anécdotas Pero que yo nunca Encontré Era lastimosamente Que supuestamente Tiene que haber Movimiento No, la verdad Que no Pero es una casa Donde siempre Digo que Cuando me miro Y digo Mira, pensar Que yo estoy En una casa Ilustre En una casa Histórica ¿Te gusta o no? Es una casa Histórica Y mucha gente Viene a conocer Y yo quiero conocer Y la casa Miranda ¿Cuál es? Y hay un símbolo Mazón Por la casa Y por la casa Y todo eso ¿Sí? Sí Son casas Siempre digo Las casas viejas Pueden ser su particularidad Tienen una viga Que tiene más de 200 metros El orcón El famoso orcón No, no, no No es el orcón Es viga ¿Cómo habrán hecho Para construirlo? Pero es impresionante Ya te voy a mostrar Y yo había tocado Alguna parte De la casa Ya por mi papá Muy anciano ¿Verdad? Sí Por ejemplo El piso ladrillo En muchos sitios históricos Se tuvo que cambiar Ya parte de la ventana El piso De hecho Seguramente Mi casa También habrá Cambiado Algunas cosas Cambiamos Porque era muy Muy grande Había una pieza Que era Que se yo Ponerle 20 metros Por 20 Y cambiar Antes Antes así Eran las construcciones Eran piezas Grandes Ventanales Puertas Grandes Acá estamos llegando Esta es la casa Una casa bastante grande Que empieza acá Empieza acá Hola ¿Qué tal? Y va hasta la otra cuadra Ella es tu sobrina Hola mi amor Hola mi amor Empieza acá la casa Empieza acá la casa Y va hasta la otra ¿Verdad? Y acá durmió Dos noches Mariscal Francisco Solano López Rumbo a Cerro Coraz Casa histórica De Caraguatario Las hamaqueras Eso es lo que tienen todavía Que eran lo de antes Que se ponían las hamacas Si eso está todavía Eso está todavía Y vos sabes que Eso es imposible de sacar Es un hierro Con madera Y la pared Es de 60 De 60 son las paredes Fíjate nomás A veces yo digo Dios mío Ya tengo medio miedo A veces Pero me dice Un arquitecto Viene Me dice Este ni si golpea Cerro de María No se va a acabar Imagínate lo que es la construcción Y el cimiento que tiene Porque nosotros Mi papá Algunas cosas Tocó y encontró El cimiento Pero esas Piedras Y no macanas ¿Cómo hacían eso? Y tiene más de 200 años Es bastante conocida Siempre la gente viene Lo que a mí me gustaría Legalmente Como ciudadana Carahuatá Es que se haga Como un paseo Que se sepa Por ejemplo La gente Hay un cartel Que dice Esta es la casa Mirada Donde durmió el mariscal Es un atractivo turístico Te gusta o no Y que la gente De Carahuatá Tomemos conciencia Que puede ser rentable Esto en el sentido De que Podemos explotar La parte turística De Carahuatá Porque vienen Muchísimos turistas Y que se pongan Por ejemplo Un negocio Para vender souvenirs Viajo Bajo un efecto Mañanero Y me doy cuenta Siento y veo Soy pasajero Camino sin miedo Y hoy Voy a arrancar Rumbos a tu cabeza Y dar buena vibra A toda la tierra Filtras el sol Pero aún así Daña tu piel Deberías probar Con un sistema De triple filtrado Como el Diesel Podium De Petrobras Con triple filtrado Desarrollado Para garantizar La vida útil Del sistema de inyección Y protegerlo Con más eficiencia El Diesel Podium De Petrobras También cuenta Con aditivos exclusivos Que brindan Mayor potencia A tu motor Dale mayor protección A tu motor Dale Diesel Podium Con triple filtrado De Petrobras El mejor diésel Mejorado En cada edición De este programa Vamos Conociendo más historias Y más información De personas Que dicen Acá pasó tal cosa Allá pasó otra cosa O se dice O se comenta ¿Verdad? No queremos Dar una noticia Falsa Ni mucho menos Informar O desinformar ¿Verdad? Informar algo que no es Actualmente Nosotros estamos En un campo En Caraguatay Y este campo Era propiedad De Josef Mengele Si hablamos Si hablamos de Josef Mengele Podemos decir Que él era Todesengel Que la traducción De la alemana Al español Es El ángel de la muerte Investigando Sobre Josef Mengele Capitán De las SS Participó De la segunda Guerra Mundial Nació en marzo De 1811 Y falleció A los 67 años En Bertioga Brasil Ahogado ¿Verdad? En el año 1979 Fallece en Brasil Josef Mengele Fue un médico Antropólogo Y oficial alemán De las SS Durante la segunda Guerra Mundial En el campo De concentración De Auschwitz Donde seleccionaba Las víctimas Que iban a ser Ejecutadas En las cámaras De gas Y realizó Experimentos Ascientíficos Y frecuentes Mortales Con prisioneros Tras el fin De la guerra Huyó a Sudamérica Donde evitó Ser capturado Hasta su muerte Mengele obtuvo Un doctorado En antropología Y medicina Por la universidad De Munich Y comenzó Una carrera Como investigador Se afilió Al partido Nazi En el 37 Y a las SS En el 38 Al comienzo De la segunda Guerra Mundial Fue Asignado Como oficial Médico De batallón Pero a principios Del 43 Se trasladó Al servicio De campos De concentración Y fue destinado A Auschwitz Y allí Realizó Experimentos Genéticos Con humanos Muchas veces Sobre gemelos Sin carácter Científico Ninguno Y sin tener En cuenta El bienestar Y la seguridad De sus víctimas Mengele También formó Parte del equipo Médico Que seleccionaba A los presos Recién llegados Al campo De concentración Que distinguía Entre los aptos Para el trabajo Y los que no lo eran Que se enviaban Inmediatamente Para ser asesinados En las cámaras De gas Mengele abandonó Como Auschwitz El 17 de enero Del 45 De 1945 Poco antes De la llegada De las tropas Del ejército rojo Que liberaron El campo De concentración Con la ayuda De una red De antiguos miembros De la SS Mengele navegó A Argentina En julio De 1949 En un principio Vivió en Buenos Aires Y alrededores Pero huyó A Paraguay En el año 1959 Y a Brasil En el año 1960 Perseguido Por la Alemania Occidental Israel Y cazanazis Que querían Llevarlo a juicio Y a pesar De solicitudes De extradición Del gobierno De Alemania Occidental Y de las operaciones Clandestinas Digo bien Del Mossad El servicio De inteligencia Israelí Mengele Evitó ser detenido Y murió Ahogado Mientras nadaban A una playa Brasileña En el año 1979 Y fue enterrado Con un nombre falso Sus restos Fueron Desenterrados E identificados Por un examen Forense En el año 1985 Todes Angel El ángel De la muerte Vivió aquí En Caraguatari Y dicen que De acá Se fue a encarnación Este terreno Era propiedad De Joseph Mengele Y él vivía Un poco más allá Y ahora Este lugar Es propiedad De la familia Torres Y uno De los propietarios Nos va a llevar Al lugar Donde vivía Este médico De la muerte Y la abuela De De Jesús Salvador Torres Que nos va a acompañar En este momento Era Ella era ¿Cómo se dice? Enfermera Ella era enfermera Y asistió En algunos momentos A este A este médico Alemán ¿Verdad? Acá nadie sabía Su historia Ni sabían que era El ángel de la muerte Y esta señora Le asistió En algunos momentos Y era conocido Con otro nombre Acá en Caraguatay Y se decía Que era un médico Excepcional Y que le ayudó A mucha gente Y le curó A mucha gente Y esto es oficial Y es real Él estuvo En este lugar Y estamos en parte Del que era Terreno De Joseph Mengele Bueno, como le había dicho El señor Jesús Salvador Torres Nos va a llevar Al lugar Donde Vivía Joseph Mengele Don Jesús ¿Qué tal? Bien Esta era La parte Donde él vivía Y todo esto Era su campo Sí, sí Menos 3.000 hectáreas Por ahí Tenía Sí, teniendo Antes Antes No había León lindero Sin lindero Estaba todo Sí, sí, sí Campo Tipo comunal Y este Era la casa Ahora ya se transformó Aquel De otra forma Echaron todo Y ahora Pero ese sí Se mantiene ¿Cuál es lo que queda Original? ¿Esta casa blanca Que está allá? Esta casa blanca Sí Sí ¿Y este Tajamar Ya estaba? Ya estaba Cuando Cuando yo me sentí Ya estaba todo Eso Y se dice Que tu abuela Que era enfermera En algún momento Llegó a asistirle A ayudarle Al doctor Mengele ¿Cómo se le conocía Al doctor Mengele En aquella época? Guaticelli Le decía Guaticelli Acá Doctor Guaticelli Sí, sí, sí Él Le hacía nacer Y si estaba Enfermo Hormón Guarapá Según Según Era poderoso El doctor ¿Y qué Recordás Que haya contado Tu abuela ¿Cómo se llamaba Tu abuela? Eh La picha Mi abuela Eña Bonifacia Sí, Bonifacia Eña Bonifacia O sea que antes Poco hablábamos Del doctor Porque nadie sabía Después de que Después de que Se haya dicho Que era Uno de los poderosos De las SS Sí, sí Nomás Cuando él estaba acá Era Un médico Sí Doctor Guaticelli No O sea que Él Si usted hace Te soluciona El problema Pero él No es que Abre los O sea que A los vecinos Nomás Él asistía Y se le conocía Por curarle A la gente Sí, sí Más o menos Así Lo que Se dice El encargado Y es lo que Podemos Selevar Que realmente Vivió acá Joseph Mengele En esa casa Sí Se puede decir Eso Sí, sí, sí Él es lo que Manejo Él prácticamente Nació acá Acá Prácticamente Nació Y después Ahora es el encargador Real Su papá Y eso Trabajaron acá Cómo se llama ¿Cómo se llama señor? Reinalo A ver Con Reinalo Va Echa Pa Va Echa Pa Va Poina Tranquilo pa Bueno Gracias por Recibirnos Agradecer también A Jesús Que Que nos acercó Hasta este lugar Porque queremos Comentar un poco Lo que es parte De la historia A ver Quien estuvo viviendo Acá Sí Joseph Mengele Dice que estuvo Por acá Era la casa Era el hospital Este De forma original Eso se conserva Reinaldo De aquella época No Esta casa Tendrá Ya por lo Ponerle Aproximadamente 70 años ¿Qué queda Original De aquella época Ya casi nada Ya casi nada Ya casi nada Porque después De esta casa Se hizo Este De la casa De lo personal Y que había Antes de acá ¿Un hospital? Según la historia Eso Un hospital Un hospital Sí Pero ya se refracionó Todavía Esa es la casa Solamente El original De esta casa Que era el cimiento Y el lugar Entonces podemos decir Que exactamente En ese lugar Vivió Joseph Mengele Exactamente Así mismo ¿Cuánto tiempo Más o menos vivió 4 a 5 años Vivió acá Sí Porque según la historia Eso es importante Entender también Que uno Ingresa a internet A Wikipedia Según Wikipedia Mengele estuvo Un año Nomás en Paraguay Después ya se fue En la Argentina Pero información Verídica y real Acá De don Reynaldo Él estuvo más años Acá Más años acá Y de acá Él se dedicó a Brasil No es que de acá Se fue a Encarnación De Encarnación Y de Encarnación Pasó a Brasil Ahí está Entonces Muchas veces Lo que se publica En Wikipedia Hay veces Que las fechas Están bien Pero Algunos relatos No coinciden Y es por ello Que muchos historiadores También tienen Sus diferentes versiones La versión tuya Es la versión De tu patrón Sí Que fue el que le cuidó A Mengele Acá Y le hizo de guardia Exactamente Como un guardia privado Cuando él Era cuando Eso es su teniente De caballería Que él le enviaba Al presidente En aquel entonces El presidente Estrón El general Estrón Y En 1977 Nosotros vivíamos acá Con mi familia Mi papá Mi mamá Todo el hermano Sí Y por circunstancia De la vida Después de 35 años Volví otra vez Yo acá En esta estancia Donde me crié Yo salí de esta estancia A los 16 años Y Y volviste Y por circunstancia De la vida Hace 7 años Que he volvido A esta estancia Pero mi papá Mi mamá Y eso Están todos Y esta era Nuestra vivienda Esta era la vivienda Usted Bueno para nosotros Es muy importante Contar la historia Desde Desde el lugar De ustedes Yo no quiero contar Ninguna historia Más que escuchar La historia real Que existen En los diferentes lugares Del Paraguay Entonces es muy importante Saber que el doctor Joseph Mengele El ángel de la muerte Como se le conoce Así se le conoce Vivió En Caraguatay Llega al Paraguay Ya a Caraguatay Yo no sé eso Eso no sabemos No sabemos Eso nos falta Pero de Caraguatay Va a Encarnación Y de Encarnación Va a Brasil A Brasil Y estuvo En ese lugar Que ya la casa Está renovada Pero los cimientos Son exactos Y las medidas También Las medidas Y el lugar Todo Y según la historia Que nos cuenta Reinaldo Estuvo más de cuatro años Viviendo acá ¿Fotos le llevó a mostrar? Llevaron todo ello Pero habían fotos Habían fotos De Mengele acá No, no sé si había fotos de Mengele Pero sí que había Así, utensilios De Mengele Había cuadros Había retratos Y eso Yo sé que Según Él Había acá Esto es parte Del programa Que Sin querer Queriendo Ustedes Nos están enviando A nosotros A lugares Que Que no pensábamos Llegar O historias Que no pensábamos Contarles Entonces agradecemos Y siempre dije Y sostengo Va a Eichapa No somos nosotros Va a Eichapa Somos todos Hashtag Va a Eichapa PY Para que nos puedas Escribir eso En alguna foto Que a vos te guste En algún video Y estamos De recuerdo En Youtube Arroba Va a Eichapa PY En Youtube Vas a ver Todos los programas Ya emitidos Y estos nuevos programas Vamos a ir subiendo Así que gracias De corazón A todos Por ser parte En Va a Eichapa Y ser parte Del programa Porque Don Reynaldo Ya es parte Del programa Y es parte De la historia Este lugar Y este material audiovisual Queda Para la eternidad Claro ¿Ya? De la historia De la historia Que me busquen sus paisajes Sentimientos Mezclando las guitarras de Berta y Cancio nacen estos arrepegios de Ñandutí con la sonrisa tibia de un río manso de Don Jacinto y su dulce canto estironeando su mandilín Vuelve la corrida más grande del país inscribite ya al Samsung Running Festival en www.pmcpy.org y participá en una de las tres categorías 5, 10 kilómetros y 5K Family Sí, esta vez podés correr con tu familia y participar por un fabuloso Home Pack de Samsung Además con tu inscripción estás ayudando a la educación de los chicos del Denide ¿Qué estás esperando? Samsung Running Festival, domingo 9 de abril ¿Estamos conectados? Corremos conectados Bueno, estamos en el museo el Parque Nacional Baporcué Departamento de Cordillera la ciudad de Carahuatá Estamos en el museo y lo que se puede observar acá son retratos de Cándido López Entonces, al finales de la guerra cuando las fuerzas paraguayas estaban siendo sobrepasadas las últimas embarcaciones de la flota de guerra de aquella época vinieron hasta la capital de Asunción donde desartillaron y posteriormente huyeron hacia estos lugares por el río Paraguay ingresando al río Manduina y posteriormente al río Gabu y pudieron llegar hasta acá y la campaña de Cordillera que duró un año Mariscal López se encontraba en Piridehuí donde fundó la tercera capital de Asunción de ahí él vino hacia acá con el primer y segundo cuerpo de ejército el primer cuerpo de ejército al mando del general Resquín y el segundo al mando del general Caballero Él cuando llegó acá ordenó a los marinos que se encontraban al custodio de estas embarcaciones que barrenaran y le prendieran fuego para que no caigan en manos enemigas Bueno, este fue un pabellón el último que flameó por el Pira Bebé que fue entregado por un señor de la localidad que es bisnieto de uno que fue tripulante del Pira Bebé para enriquecimiento del museo Mezclando menta y para para ir guardo para la suerte un cabureí Mi fresco tereré ya está preparado no importa lunes o si es feriado no importa el día si está nublado No está jupi mi mano No está jupi mi mano a la visera Sí, no sé si de marinos o si es que estás nublado No está jupi mi mano a la visera Y ya está jupi mi mano a la visera José María Quiñolos. Sí. Bueno, con respecto a lo que es el Parque Nacional Baporcué, estábamos hablando de que es un lugar que nos está contando con un título. Exactamente. ¿Cómo es eso? Y es un lugar, se consideraba que era un lugar privado, ¿verdad? Tenía títulos privados de personas... De la ciudad. El terreno cuenta con varias fincas que vienen los terrenos de la ciudad, ¿verdad? ¿Y se fue donando con el tiempo? Sí, se fueron cediendo. En la actualidad nosotros estamos trabajando en conjunto con la Secretaría Nacional de Catastro, que vinieron e hicimos la medición conjuntamente con la YEPA, Asociación de Geógrafos del Paraguay. Se hizo la medición y también estamos trabajando a partir de este momento con el municipio, ¿verdad? Nosotros estamos interesados que esto pase al nombre de la municipalidad, ¿verdad? Como que te iba explicando en el Parque Cuerra Miles, también aquí en el Parque Baporcué, hay la necesidad de que esté a nombre del municipio para que el municipio pueda hacer su inversión, ¿verdad? Acá en cuanto a mejoras, reparación, mantenimiento, todo eso. ¿Esto actualmente está a nombre de quién? O sea, ¿quién administra? ¿La Marina? No, no tiene ningún propietario actualmente, no. O sea, mientras estamos agradeciendo a la Marina por el esfuerzo que están haciendo... La Marina tiene su trabajo, es custodio, custodiar los barcos que están aquí, era de la época de la guerra, que aquí lo que aconteció fue una autoinmolación, era en aquella época, de la guerra de la Triple Alianza, que vinieron y quedaban varados aquí los buques y tenemos un trofeo de guerra acá, que es el alambar. Sí, fue el buque brasileño. Sí, el buque brasileño que está acá, eso seguro que ellos saben, y ellos tienen también algo que es nuestro, que es el... El cañón cristiano. El cañón cristiano, sí, exactamente. ¿Y qué es lo que se necesita para que Baporcué pase a la administración municipal de Caraguatayú y se pueda invertir y la Marina pueda tener un lugar más acogedor, un lugar más lindo para poder custodiar estos barcos y conjuntamente con la Marina y la Municipalidad de Caraguatayú se pueda dar un trato realmente preferencial e histórico a este lugar que si bien está siendo custodiado, necesita de más cuidados, de inversión, pero lo poco que entiendo es que en un lugar histórico ni se puede tocar nada ni se puede invertir si no está la administración en manos de un municipio. Sí, sí, mismo. Y se necesita solamente gestión. Ahora mismo el comité tiene contacto con la Armada. Como dijo el compañero José, ya hicimos también comunicación con el Servicio Nacional de Catastro y estamos en trámites. Todo va por buen camino. ¿El proceso final estaría a manos ya del presidente para que se pueda ceder la administración al municipio? Sí, el ente encargado en este momento es el INDER. Como ya queda fuera del casco urbano de la ciudad, le corresponde al INDER dar la titulación de quienes solicitan. En este caso, el sábado pasado hemos firmado la nota de pedido para que pase a nombre de la ciudad de Carahuatay y firmamos conjuntamente con el intendente, don Juan Blas Añasco, esa solicitud ante el INDER. Y ojalá, ojalá mi deseo más grande es poder leer en algún momento en la noticia o recibir un mensaje que me digan Vaporcue pasó a la administración municipal de Carahuatay y poder venir a ver las obras de remodelamiento, hermoseado de Vaporcue. Realmente, a eso apuntamos, sí. De hecho que vamos a pasar por tu programa otra vez para darte esa buena noticia que seguro. Ojalá. Y pedimos también a las autoridades de PASO que faciliten esto, porque no es para mí, no es para ella, es para todos. Es para todos. Para todos. Muchísimas gracias. A ustedes por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para recorrer mi pequeña nación Debes conocer Ruta 1 y Ruta 2 Debes conocer Ruta 1 y Ruta 2 Dólar San Plane cantando una canción Que habla de la vida, del amor y del alcohol ¿Dónde te filtras el agua que vas a tomar, pero igual le quedan impurezas? Deberías probar con un sistema de triple filtrado Como el Diesel Podium de Petrobras, con triple filtrado Desarrollado para retener hasta las partículas más imperceptibles y así garantizar la vida útil del sistema de inyección Y además está probado por los más altos estándares internacionales de calidad y pureza Dale la máxima pureza a tu motor Dale Diesel Podium con triple filtrado de Petrobras Carlos Luis Torres, nada más y nada menos que jugador de Olimpia Yo creo que los jugadores le dan tanta alegría al pueblo Y llamarle ex creo que me suena muy a ya fue Yo creo que siempre va a ser jugador de Olimpia Yo siempre digo bicho que ya fue Porque a poco le interesaría a lo mejor hablar de uno mismo O sea que a la otra persona digo yo que no le interesa a lo mejor la historia Y a nosotros nos encanta la historia Carlos Y valoramos lo que hicieron, lo que hizo Don Pedro, lo que hiciste Llevo por el fútbol paraguayo Y contanos un resumen rápido para que la gente sepa Para que la gente sepa De Caraguatay salieron grandes jugadores Sí, acá por ejemplo está todavía Carlito Yalú Que no sé si le vieron por acá ya ¿Tanías Chubas dice que es? No, él es de Itá parece Ah de Itá me confundí Flaminio Sosa Flaminio Sosa, estuvimos por Itá Y ya se me confunden las ciudades Él es de ahí Y Flaminio Sosa sí es de Caraguatay Está su hermano Flaminio Sosa Su hermano Yalú Carlos Yalú Carlos Yalú También fueron grandes Carlito Yalú jugó por Olimpia y todo También Y Carlos Luis Torres Carlos Luis Torres también Yo me inicié acá en la liga de Caraguatay En un pueblo que se llama Costa de Baté Está pegado nomás al pueblo, ¿verdad? En el cordillero central me inicié Como le estaba contando a su compañera Y era chico Era 16, 17 años tenía Y las finales en aquel entonces Las Interligas se jugaban en Asunción Y yo me fui de refuerzo con la liga de cada cupé Y de ahí me agarré a la Olimpia Ya me fui ¿Qué año te fuiste a la Olimpia? Y en el 90 Yo caí en el 92 No, mentira 86 ¿Ganaste Copa Libertadores con la Olimpia? Sí, en el 90 ¿En el 90? Sí, señor Jugamos finales Perdimos finales Anduve mucho Estuve 7 En el 90 Ganan las Libertadores con la Olimpia Sí, en el 89 Perdimos contra el Colo Colo en la final Sí En el 91 creo que perdimos Todo así fue ¿Cuántas finales jugaste? Y siempre estuve en el plantel Y lo que pasa es que tenía unos monstruos delante de Raúl Amarillas Y eso tenía delante de Raúl Vicente Amarillas Hablando de una de las tres finales Llegué hasta tres Una Levantaste la copa En una de las finales Estuviste en ese famoso vestuario En Colombia Sí Contra el Nacional De Medellín Sí, señor Que se ejecutaron 13 penales creo ¿Verdad? Interminable la cantidad de penales Y en ese vestuario Y me da todo pirir ¿Verdad? Porque estoy al lado de De un jugador de Olimpia Que aprecio, admiro Y de un jugador que vivió Eso que tanto se habló Y tantas cosas se dijeron Y vos me vas a decir exactamente Qué pasó en ese vestuario ¿Recibieron amenaza De Pablo Escobar? Pablo Emilio Y eso lo manejaba más bien Osvaldo ¿Verdad? Y decían de que Estaba tensa la cosa ¿Verdad? Que teníamos que tener Nosotros te cuento He dicho que nosotros salimos Eso por decir ¿Verdad? Un número Sí Ponerle que el partido Haya terminado a las 9 de la noche Sí Nosotros salimos del vestuario El Nacional salió campeón Salimos del vestuario Como a las 2 de la mañana Nosotros Recién Recién Imagínate cuántas horas pasaron Después de que el equipo local Haya ganado la libertad Por temor Por autorización De la policía colombiana Me imagino también Y salimos en tanqueta Nosotros Salimos en un autobús Cualquiera ¿En tanqueta salieron? Salimos en tanqueta Y se escuchaba No sé qué se escuchaba Pero suponemos que eran Cascotes De piedra No sé qué tiraban Ruidos Así pues Tensa estaba la cosa No era tan fácil ¿En qué momento Al vestuario Llega a usted Esa amenaza De Pablo Emilio Escobar Gaviria Ustedes no escucharon nada Personalmente No, nosotros no Pero las informaciones Manejaban los directivos ¿Verdad? Y nosotros siempre Apartados Intentábamos apartarnos Que no nos afecte Esa parte Por lo menos manejaba Bastante bien Osvaldo Nunca Ningún directivo Le contó Qué exactamente pasó A mí personalmente Y tampoco llegó a mis oídos Algún comentario Extra sobre el tema Fue Un momento muy difícil Nosotros intentábamos Estar aislados del tema Para no distraernos En la final Pero estaba jodido Después ya empezamos Nosotros Asimilar lo que vivieron Asimilar lo que vivimos Sí Porque Era una mezcla De cosas Y en el 90 Pablo Cobar Era Fuertísimo Manejaba prácticamente El negocio de la cocaína En todo el mundo Sí Era fuerte Fuerte Y era muy poderoso Sí Y dice que ese año Tenía que salir El nacional Si o si campeón Como sea O si no No salíamos vivos Nosotros Así Más o menos Así fue la historia ¿Verdad? Sí Pero eso es real Viajo Viajo Bajo un efecto Mañanero Y me doy cuenta Siento y veo Soy pasajero Camino sin miedo Y hoy Voy a arrancar Rumbos a tu cabeza Y dar buena vibra A toda la tierra No quiero más guerras Ni un mundo de mierda Soy el que en una ¿Sabías que hay un nuevo instinto Que está lleno de sabor Dulzura Y es totalmente natural? Este instinto Es el instinto frutal Y Frutica te invita A que lo conozcas Saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta Animate Y libera Hoy mismo Tu instinto frutal El más delicioso De los instintos Con Frutica Cangrejo sin mar Cangrejo sin mar Cangrejo sin mar Y así llegamos Al final de otra edición De Mbaeichapa Que te mostró Lo más lindo De esta ciudad De Karaguategui A todos los Karaguateguidenses ¿Así se dice? Karaguateguidenses Karaguateguidenses Mi cariño Y mi agradecimiento En nombre mío Y el de toda la producción Del programa Por recibirnos Por contarnos su historia Y esa historia Que ya lo tenemos A flor de piel Nosotros Y lo tienen también Ustedes Así que A seguir Disfrutando De más viajes Porque nosotros No vamos a parar Y me imagino Me imagino que ustedes Tampoco Van a parar De observar Los bellos del Paraguay Y de admirar Nuestra rica historia De la raza Vencer o morir Me despido Con un pirí De Vaporcue De Karaguateguid Y de todos ustedes Seamos dignos De De disfrutar Lo que Nos dejaron Nuestros antepasados Tanta gente Que derramó sangre Y entregó sus vidas Por un país libre Y soberano Y a Benendie Y a Joe Shata En una próxima edición En un país Chao Chao Uuuuh Soy de la capital De la galopa Soy sangre paraguaya Y de raíz Soy bendición Que va de boca en boca Soy del trueno Entre las hojas Soy de Augusto Al escribir Tiene mi Paraguay Tiene mi Paraguay Y también su historia Tiene a los goles De José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a sus obras Tiene encantos Tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguay Soy paraguayo Soy de la tierra Del jazmín Y del trabajo Soy las canciones De un maneco enamorado Soy artesano Y mi bandera Leñando tiri Soy paraguay Soy paraguayo Soy liberal Soy febrerista Y colorado Soy de la tribu Guaraní Que han marginado Soy con orgullo Embajador De mi país De mi país